Ya se hacía tarde por lo que Hishbun se fue a cenar. Luego de un tiempo. Todos, estaban dormidos. Santa estaba preparando su trineo y los regalos para dejárselos a los niños. No hubo ningún inconveniente. Y llegó la hora. Santa despegó en su trineo. Iba, dejando regalos en las casas de todos los niños hasta que llegó a la zona donde vive Hishbun. Allí fue dejando los regalos a todas las casas. Hasta que cuando llegó a la casa del Hishbun pasó algo inesperado. La casa del Hishbun no tenía chimenea, por lo que tendría que entrar por la puerta. Pero la puerta estaba cerrada por lo que abrió la ventana dispuesto a entrar a la casa. Pero Kevin McAllister. Uno de los vecinos del Hishbun lo ve intentando entrar a la casa. Kevin en ese momento pensó que Santa era un ladrón. Por lo que de inmediato llama a la policía y se queda viendo a Santa pensando en un plan. Cuando de pronto Hug Boy se le aparece a Santa para luego desaparecer.